Hola, hola mis angelotes, ¿cómo están? Mis ángeles te saludan. Soy Chariel Hidalgo y estoy aquí para dejarte como cada semana el mensaje con el oráculo de las 22 cartas de arcángeles canalizadas por Ángeles Chariel. Hoy me encuentro aquí en el Hotel Parador de Gredos. Esto está en la Sierra de Madrid, un lugar rodeado de pinos y montañas en donde la vegetación nos hace elevar la vibración y además hacer una excelente conexión con la Madre Tierra. Así que desde este lugar vamos a ver qué nos dicen las 22 cartas de arcángeles. Hola, hola mis angelotes, ¿cómo están? Por aquí Chariel Hidalgo, siempre para darles el mensaje de la semana con el oráculo de 22 cartas de arcángeles. Este es un oráculo basado en códigos gráficos de color y simbología que se obtuvo en sueños. Estos códigos permiten que la persona que utiliza estas cartas pueda canalizar información de las más altas esferas cósmicas en donde se encuentran los arcángeles. Vamos a elaborar entonces con 22 cartas de arcángeles. Ya tengo aquí mis cartas y para las personas que tenéis cartas de estas pueden siempre cogerlas de esta manera, como lo digo, con la mano izquierda, los dibujos, las ilustraciones hacia adentro y la mano derecha en vertical. De esta manera es la manera correcta para hacer la conexión. Vamos a centrarlo en el chakra najata, chakra del corazón y vamos a cerrar nuestros ojos inhalando y solicitando mentalmente que la energía de los 22 arcángeles nos permitan recibir información a través de los consejos que nos puedan dar para aprovechar esta semana que va de luna llena a cuarto menguante. Así que voy a pasar mi mano suave, lentamente por aquí y vamos a ver qué arcángel nos habla esta semana y es arcángel Sandalfón. Me encanta arcángel Sandalfón. Primero porque es el alma gemela del arcángel Metatrón. Y además, fíjense, creo que muy pocas veces lo he dicho, pero arcángel Sandalfón es el arcángel de la música. Él normalmente nos habla en sueños a través de ritmos, de sonidos, de vibraciones melódicas y esa es la manera como tú lo puedes percibir incluso. Arcángel Sandalfón está esta semana aquí, mi angelote, porque quiere que tú actives dentro de ti dos energías, una que es tu energía masculina y otra tu energía femenina. Recordando que para la interpretación a nivel del cuerpo, la energía masculina está en el lado derecho y la energía femenina está en el lado izquierdo. Entonces arcángel Sandalfón busca que tengamos la capacidad como seres multidimensionales que somos de poder activar estas dos frecuencias, masculino y femenino, dentro de nosotros para lograr ese poder co-creador de dioses y de diosas que tenemos dentro. Entonces arcángel Sandalfón esta semana nos habla de esa capacidad de activar esas dos frecuencias en nosotros, pero también de que va a ser una semana en la que vamos a sentir que de verdad en este planeta, en esta encarnación, existen lo que se llaman las almas gemelas o las almas complemento o las almas afines. Y van a darse situaciones esta semana, mi angelote, en donde vas a sentir verdaderamente qué importante tener en tu vida a esa persona que te equilibra, qué importante es tener en tu vida a esa persona que es capaz de apoyarte y de darte lo que a ti te hace falta, lo que tú necesitas, lo que en ese momento te está haciendo falta quizás para dar un paso más adelante, para ver algo más que no estabas viendo. Y muchas veces esa persona, alma complemento o alma afín, es como un socio del alma. Y ese socio del alma viene contigo incluso desde otras vidas pasadas, viene encarnando en muchísimas vidas. Entonces, es muy fácil saber de que las almas gemelas o las almas complemento, por ejemplo, son almas que se han hecho juramentos en otras vidas, se han hecho juramentos de reencontrarnos en otra vida para de repente vivir tal o cual situación, o te encontraré en alguna vida en donde yo pueda ayudarte de tal manera, o tú puedas estar ahí a mi lado cuando yo necesite esto. Por ejemplo, hoy en día la espiritualidad nos enseña que es momento de incluso deshacer esos pactos ya, deshacer esos pactos y esos acuerdos a pesar de que las almas gemelas sean así de lindas, así de hermosas, porque en realidad ha llegado el momento ya a nivel de la frecuencia planetaria y de las personas que estamos evolucionando cada vez más, que activemos dentro de nosotros esas dos energías y que quizás valoremos en esta encarnación a esa persona que tienes al lado, pero ya sin ningún tipo de juramento, ni de pactos, ni de acuerdos, ni de yo estaré para darte lo que a ti te hace falta, ni de nos encontraremos en sabe Dios que encarnación. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando en estos momentos es que ya nuestra alma trascienda a esos pactos y acuerdos que inclusive nos mantuvieron atados durante muchos eones de años. Así que es momento de abrirte a despertar en ti, mi angelote, las dos frecuencias, honrar y agradecer a esas almas gemelas, almas complemento, y decirles que son libres como tú también lo eres. Vamos ahora, mi angelote, a sacar la segunda carta para ver qué nos dicen los arcángeles en esta semana que va de luna llena a cuarto menguante. Como sabéis, cuarto menguante es una fase lunar ideal para limpiar, para descargar, para hacer detox, para sacar de tu casita todo lo que ya no quieres, lo malogrado, lo viejo, lo que ya no usas, para regalar, vender, para mover energía. Cuarto menguante siempre es ideal para esas energías que tú quieres eliminar. Vamos a ver qué arcángel nos habla. Y saco esta segunda carta al azar, y es arcángel Zadkiel. Y fíjense qué complementario con el mensaje anterior, porque hablamos de almas que habían hecho pactos y acuerdos, juramentos de otras vidas, y eso había hecho que muchas veces se está encargando, en realidad, con esa responsabilidad, entre comillas, de reencontrarse. Y arcángel Zadkiel es el que nos ayuda a cortar esas cadenas. Arcángel Zadkiel es el que nos ayuda a liberarnos, justamente, de esos votos, promesas, y lo que llamamos también lealtades inconscientes. Muchas veces nosotros no solo hemos hecho ese tipo de pactos y acuerdos con almas gemelas, sino también con otro tipo de familiares o seres que están en nuestro grupo familiar, y es allí lo que se llama el karma familiar. Entonces, hay karmas de parejas, hay karmas familiares, hay karmas colectivos, hay karmas personales. Lo importante es que sea cual sea tu karma, mi angelote, y en el cual tú hayas caído en cuenta, en el cual tú seas consciente que estás repitiendo una serie de patrones, estás repitiendo una serie de situaciones en tu vida, tienes la gran oportunidad de que Arcángel Zadkiel esta semana realice una labor importantísima contigo. ¿Cuál es? Transmutar esas energías, liberar y cortar, eliminar pactos, votos y acuerdos kármicos, y también lo que es la liberación de implantes kármicos, que tienen muchísimo que ver con esta información que está implantada justamente en nuestro inconsciente. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues visualizarnos envueltos en esta llama violeta transmutadora que va de arriba abajo y de abajo arriba, y vamos a también solicitar a los ángeles de la llama violeta que envuelvan a esas personas que puedan estar relacionadas con nosotros a través de pactos, acuerdos y votos kármicos. Vamos ahora a sacar la tercera carta para ver cuál de nuestros arcángeles va a complementar esta semana nuestro mensaje. Así que voy a pasar la mano por aquí y voy a sentir la energía y vamos a ver qué arcángel nos habla y es arcángel Kamael. Quiero que vean esta carta, mis angelotes. Encontramos en esta simbología un timón al centro que tiene un ojo y un camino largo que marca como un camino recorrido y como un camino nuevo. Además, los cuatro elementos. Cuando ilustraba esta carta, arcángel Kamael me decía que en realidad el destino de cada uno de nosotros está marcado por nuestras decisiones. Algunas veces queremos volver al pasado, como diciendo el pasado fue mejor o antes cuando yo era más joven podía hacer esto o antes tenía más atractivo porque era tal o cual o me gustaba antes vivir con mis padres y ahora me la tengo que buscar yo solo. Entonces, hay veces creemos o queremos volver al pasado por diversas razones, pero sobre todo por estar en esa fase de comodidad. Hay otro momento que es el presente que es desde donde nosotros podemos tomar la gran decisión y hacer uso de nuestro libre albedrío. Y en ese libre albedrío es cuando podemos activar la conciencia de decisión. Esas decisiones conscientes que van a dibujar el futuro. Y muchas veces de acuerdo a lo que tú decidas en tu presente, mi angelote, estarás trazando ese camino hacia el futuro. Así que depende de ti cómo quieres que sea tu futuro. Si tú quieres tener una vida más saludable, ¿qué tendrías que hacer? Desde hoy día empezar a cuidarte en tu alimentación, desde hoy día tendrías que hacer un poquito de equilibrio entre tu vida sedentaria y tu vida activa, desde hoy día tendrías que hacer una serie de cosas, inclusive hacerte una analítica para saber cómo estás en ciertos parámetros y desde ahí partir en tu cuidado. Si en un futuro tú quieres llegar a hacer tal o cual, de repente lograr un título, un máster, que te asciendan en tu empresa, ¿qué tendrías que hacer desde hoy? Pues empezar a capacitarte, empezar a estudiar, empezar a ejercitarte, ir ganando práctica. Entonces, nuestro futuro, nos dice Arcángel Camael, solo depende de las decisiones que estás tomando hoy en día. Y fíjate que es lo más lindo, mi angelote, que nada ni nadie puede tomar ese timón, porque cada quien tiene el timón de su destino. Dejemos ya de echarle la culpa a los otros, a la situación, al entorno, al gobierno, a la enfermedad, a la expareja, a los hijos, a quien sea. Porque nadie tiene más responsabilidad que tú en cómo quieres que sea tu presente y tu futuro. Eso es lo que nos dice Arcángel Camael. Bien, mis angelotes, vamos ahora a dejar el mensaje final con las tres cartas. Primero, Arcángel Sandalfón nos habló de la importancia de reconocer en nuestra vida aquellas almas gemelas y almas complemento. Pero también nos ha recordado que es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de cerrar ciclos, de cerrar capítulos, porque muchas veces hemos dejado abiertos conexiones desde vidas pasadas con personas con las que hicimos pactos, votos y acuerdos. Arcángel Zaquiel también nos dice que esta semana es muy importante para que esas cadenas que vienen de otras vidas terminen y de alguna manera liberemos esos karmas. Y finalmente, el Arcángel Camael nos recuerda que las decisiones están en nuestras manos, porque nuestro futuro se da y se forma desde las decisiones de este presente. Cuando nosotros tomamos una decisión en este presente, estamos cambiando la tendencia de nuestro futuro. Bien, mis angelotes, aquí desde los alrededores del Parador de Gredos, quiero invitarte a suscribirte dentro de la web de angelesariel.net en la página de Angelical Meeting para que seas parte desde ya de este gran evento de luz en donde vas a tener la oportunidad del despertar de tu maestro interior. El día 2 de febrero tendremos a grandes ponentes dedicados a temas de amor y relaciones. Estos ponentes te van a brindar grandes visiones de cómo mejorar la relación contigo mismo, de cómo mejorar la relación de pareja y todo tipo de relaciones que son pilar fundamental en nuestra vida. Así que suscríbete desde ya. Recuerda que este año 2022, Angelical Meeting tiene tres fechas, 2, 11 y 22 de febrero. Así que desde ya te esperamos, mi angelote, porque este evento es 100% gratuito. Y desde aquí, un abrazote de luz para ti y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!